Buenos días, miércoles 26 de octubre de 2022. Encuentro con definiciones. El presidente Luis Arce convocó ayer al encuentro plurinacional por un censo con consenso que se realizará este viernes en la ciudad de Cochabamba y al que fueron invitados gobernadores, alcaldes, autoridades de autonomías indígenas y rectores de las universidades públicas. Según Arce, mediante esta convocatoria se reafirma la vocación democrática de su gobierno en busca de soluciones, recogiendo la propuesta que formularán las organizaciones sociales, sectores económicos y productivos, naciones indígenas, profesionales, universitarios y discapacitados, entre otros. El presidente Arce anunció que en este encuentro se analizará la fecha de realización del censo y todos juntos, con todas las instancias del país, podrán tomar una decisión definitiva sobre ese tema. Arce dio por descontado que asistirán todos los actores convocados a este encuentro, ya que, como dijeron los medios, esta es una preocupación de todos. Finalmente, Arce puntualizó que el censo no es un asunto de una gobernación, es un tema que nos involucra a todos y hoy estamos esperanzados en tener cifras reales, concretas, técnicas, profesionales de nuestro censo y estamos dispuestos a discutir con todo el país. De nuevo las condiciones. Tras la convocatoria anunciada por el primer mandatario, el cívico Rómulo Calvo exigió que ese encuentro se realice hoy y no el viernes próximo, que se haga en Santa Cruz y no en Cochabamba, pidiendo además la presencia de la Iglesia Católica como mediadora. Según Calvo, hay que solucionar el problema de manera inmediata y hay que hacerlo en la zona de conflicto, adelantando que formalizarían ese pedido mediante una carta al gobierno. Hasta el viernes son tres días más que vamos a sacrificar a la población cruceña a indolencia de parte del gobierno, dijo Calvo. Entre tanto, el gobernador Camacho definió como un desatino pretender que esa reunión sea fuera del eje de conflicto. Al final de la tarde, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó que el encuentro plurinacional se realizará este viernes en Cochabamba, argumentando que se trata de una ciudad intermedia a la que las autoridades pueden llegar con más facilidad. Abastecimiento y casi normalidad. La cuarta jornada del paro indefinido, convocado por el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar, se cumplió con relativa normalidad. La tregua para abastecimiento que dispusiera el cívico Calvo de 6 a 11 de la mañana, a condición de que fuera sin el uso de motorizados, no se respetó. Desde muy temprano y durante el resto de la jornada, se observó una gran cantidad de vehículos, tanto particulares como del transporte público, circulando por la ciudad. La actividad comercial fue irregular y la atención en varias reparticiones públicas fue cercana a la normalidad. En esta cuarta jornada, se pudo constatar que la mayoría de los puntos de bloqueo no contaban con presencia de ciudadanos, limitándose a troncos, ramas, cuerdas o llantas colocadas en varias arterias de la capital. Primeras señales del cerco. Luego que dirigentes de las organizaciones sociales de Santa Cruz advirtieran a los organizadores del paro indefinido que si hasta este martes no asisten a la mesa de diálogo con el gobierno, procederán a acercar la capital cruceña, ayer se procedió a bloquear a la altura del mercado campesino entre los kilómetros 19 y 20 de la carretera a la guardia. Varias volquetas con arena fueron descargadas sobre dicha vía por representantes del transporte, quienes aseguraron que deben parar todos, que no pasará absolutamente nadie por ese lugar, que no habrá excepción para nadie, solo para las ambulancias. Se desconoce a esta hora si la decisión de constituir el cerco se hará efectiva desde hoy o si se espera los resultados que arroje el encuentro plurinacional por un censo con consenso previsto para este viernes en Cochabamba y al que han sido convocados dos de los impulsores del paro indefinido en Santa Cruz, el gobernador Camacho y el rector universitario Vicente Cuellar. Otro conflicto en Ciernes. La Asociación Departamental de Productores de Coca de Coca, que responde al liderazgo de Freddy Machicado, anunció que a partir de la próxima semana iniciará bloqueos de caminos en los yungas paseños, toda vez que no recibieron respuesta del gobierno a su pliego petitorio, que fijaba como plazo 15 días para ser atendido, término que ya feneció. Según el dirigente Reinaldo Laura, la intención de su sector es retomar las movilizaciones, tal como está sucediendo en otras regiones del país, por lo que recomendó a la población que pueda abastecerse de alimentos. Entre los pedidos de Adepcoca está la liberación de sus principales dirigentes y el cierre del mercado de coca de Villa El Carmen. Otros grupos de productores de la hoja manifestaron su desacuerdo con estos anuncios y aseguraron que no son fruto del consenso en la región gocalera de Yungas. Entre Año Nuevo y Reyes Magos, la Corte Federal de Miami en Estados Unidos determinó que la audiencia en la que dará a conocer la sentencia que recaerá sobre Arturo Murillo se realizará el miércoles 4 de enero de 2023. Murillo se declaró culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero, admitiendo que constituyó junto a otros cuatro condenados un clan delictivo que se apropió de 2,3 millones de dólares sobre precio que se pagó por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Yanine Áñez. Juristas adelantaron que la pena máxima que podría recibir Arturo Murillo no excederá los 10 años de reclusión, misma que deberá cumplir en una cárcel estadounidense por este mismo delito. El entonces ministro de Defensa Fernando López continúa hoy en condición de prófugo. En el mundo, Lula y su relación con el mundo. A cinco días del balotaje en su país, el principal candidato al triunfo electoral Lula da Silva dijo que la política exterior de su eventual futuro gobierno volverá a ser activa y altiva. Según Lula, su país va a hablar con Bolivia con el mismo tono que hablará con Estados Unidos. No podemos hablar grueso con Bolivia y delgado con Estados Unidos. Con miedo, tenemos que hablar igual con los dos. Asevero y añadió que Brasil no aceptará ser víctima de la guerra fría entre China y Estados Unidos, esperando que ambas naciones respeten a su país. Lula señaló que Jair Bolsonaro, actual presidente y contendor suyo en la segunda vuelta, quedó aislado por otros países que no quieren recibir su visita y tampoco desean visitarlo en Brasil. Y en los deportes, suspenso hasta el lunes, la Federación Boliviana de Fútbol convocó a una reunión de Consejo Superior para el próximo lunes 31, oportunidad en la que definirá la suerte del torneo clausura 2022, suspendido por el paro indefinido en Santa Cruz. Así lo confirmó el presidente federativo Fernando Costa, quien indicó que en caso de persistir la imposibilidad de volver al fútbol a partir de los primeros días de noviembre, quedarán dos caminos. Uno, disputar las últimas fechas a la par de los partidos del Mundial de Qatar, eso previa autorización de la Comebol, o dos, aplicar el artículo 34 del reglamento que daría por campeón a Stronger y provocaría el descenso directo universitario de Sucre, equipo que se adelantó y ya solicitó que este año no se produzcan descensos. ¡Gracias!